Muy buenas tardes amigos de Récord, bienvenidos a Top 5 con la mejor información deportiva y en el número 5 el presidente del Barcelona, Sandro Rosel, aseguró que Víctor Valdés cumplirá su contrato con el club catalán que termina en el verano del próximo año. El agente de Valdés comunicó de forma oficial a nuestro director deportivo Andoni Subizarreta que Víctor tiene la intención de cumplir el año de contrato que le queda, así que seguirá con nosotros un año más, expresó en conferencia de prensa. Añadió que hasta el momento no han recibido ninguna propuesta por Valdés, por lo que su continuidad en Barcelona estaría garantizada, pero dejó claro que la intención del club es fichar a un sustituto en cuanto antes. Sobre el posible fraude en el que estaría metido el jugador estrella del Barcelona, Lionel Messi, el dirigente del club comentó que la familia de Messi está muy tranquila, tiene nuestro apoyo, no tengo ninguna duda de su inocencia. En el número 4 los nombres de Miguel Ayun, Moisés Muñoz, Cirilo Saucedo, Fernando Arce o Mar Bravo destacan de la lista de 23 jugadores que integran la selección mexicana que se dio a conocer a través de un comunicado por parte de la Dirección General de Selecciones Nacionales. Este seleccionado nos representará en la Copa Oro 2013 y deberán concentrarse a partir del 17 de junio. Salvador Reyes Jr. y Raúl Gutiérrez estarán a cargo de la preparación del grupo hasta que José Manuel de la Torre pueda integrarse al grupo luego de su participación con el Tri Mayor en la Copa Confederaciones en Brasil. Es el Guadalajara con cuatro jugadores, el conjunto que más elementos aporta este seleccionado. Le sigue en América, Monterrey y Pumas con tres cada uno. En el número 3, anoche de manera intempestiva, Jaime Lozano anunció su retiro del fútbol. Jaime debutó el sábado 15 de agosto de 1998 luciendo el uniforme de los Pumas de la Universidad contra el Pachuca en el Estadio CEU. A partir de ese momento y gracias a sus facultades deportivas, se fue convirtiendo en figura del conjunto universitario, colores que defendió por cinco campañas. Su buen nivel lo catapultó al equipo nacional con Ricardo Lavolpe como responsable y su figura se estampó en la memoria de los aficionados ticos al convertirse en el verdugo del conjunto con un par de goles. En su carrera defendió los colores del Celaya Tigres, Cruz Azul y Monarcas Morelia. En el 2004, luego de vencer a Chivas en penales en la final del clausura 2004, acuñó la frase Hecho en Cebu. En el número 2, hace 20 años, la selección mexicana comenzó a escribir una historia diferente, una generación dorada que en el 93 se propuso demostrar que el balompié azteca podía competir de tú a tú con cualquiera. Fue en Ecuador donde la escuadra tricolor fue invitada a la Copa América y a partir de ahí México comenzó a ganar respeto a nivel internacional. Un equipo inolvidable dirigido por Miguel Mejiavarón fue subcampeón del certamen. A dos décadas de aquel hecho histórico, recordizó posible que aquella generación que puso a soñar a la afición mexicana se volviera a reunir para recordar aquel momento. Así, Claudio Suárez, García Aspe, Ramírez Perales, David Patiño, Luis Flores, Nacho Ambriz, Juan Hernández, Jorge Campos, Raúl Gutiérrez, Ramón Ramírez y Alejandro García volvieron a concentrarse. Y llegamos al número 1. España y Brasil, en ese orden, son las selecciones más valiosas entre las 8 que disputarán la Copa Confederaciones a partir del sábado, según un estudio divulgado por la consultora brasileña Pluri y que tuvo en cuenta el valor de mercado de los jugadores convocados por cada seleccionado. Los 23 jugadores convocados por el seleccionador español Vicente del Bosque suman 648 millones de euros con un promedio de 28.2 millones de euros por atleta. En segundo lugar se ubica la selección brasileña con un valor conjunto de 446 millones de euros y un promedio por jugador de 19.4 millones de euros. Italia es la tercera con un valor de mercado acumulado de 333 millones de euros y la escoltan Uruguay con 214 millones, Japón 108 millones, México 89 millones, Nigeria 66 y Tahití 2.5 millones de euros. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy a través de Top 5. Yo soy Patti López de la Cerda, los espero mañana con la mejor información deportiva y les recuerdo que me sigan a través de Twitter. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!